de la ciudad de Chiquilistlán Siempre nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestros invitados, a nuestros funcionarios y presidentes municipales en esta ocasión del municipio de Chiquilistlán, Jalisco. Me refiero al presidente municipal, el licenciado Jesús Cuenca Cisneros. Bienvenido, presidente. Muchas gracias, este, agradecerles el espacio que me están dando para informarle a la ciudadanía sobre los trabajos que hemos de realizar en el municipio de Chiquilistlán en coordinación con el gobierno del estado y el gobierno federal. Muy joven, presidente. Pues bueno, la oportunidad que me dio la gente, no la vamos a defraudar, creo que fue un trabajo ya de tiempo, este, si nos vamos al tema electoral, pues bueno, fue un trabajo que estuvimos, este, haciendo con un grupo de, y equipo desde el dos mil seis, este, en las elecciones en el municipio, y hoy me dieron la oportunidad de jugar la elección para presidente municipal para este periodo, y pues agradezco la oportunidad. ¿El más joven de todos, casi? Sí, de los, de los hombres del estado, este, somos los más jóvenes, y lo más importante es que los tres más jóvenes del estado, estamos en Tapalpa, Chiquilistlán, y Atemajac de Brizol. Bien. ¿Dónde está Chiquilistlán? Bueno, Chiquilistlán se encuentra situado al suroeste del estado de Jalisco, estamos a una hora cuarenta minutos de guadalajara, tomando por carretera barra de navidad, y también nos conectamos con Tapalpa, a veintiséis kilómetros de las piedras, por una terracería que nos conecta con el municipio de Tapalpa. ¿Qué es lo que es oferta Chiquilistlán? Si una persona quiere ir para allá, ¿cómo le hace y qué va a ver? Pues bueno, tenemos diferentes servicios, tenemos un servicio para el turista que quiere descansar, este es un municipio, este, tranquilo, con buen clima, este, no tenemos climas tan extremosos, si buscas servicios turísticos, pues bueno, estamos en la zona, en la cabecera municipal, a veinticinco minutos tienes aguas termales, a veinticinco minutos tienes una cascada, que es un cañón para repelear, de uno de los cañones este, más importantes en el estado, por sus características, son tres kilómetros de camino, en base a río, y terminas con una muy bonita cascada, este, que ya pueden encontrar en las páginas de internet del municipio de Chiquilistlán. ¿A cuánto tiempo queda de Guadalajara? Estamos a una hora cuarenta. Ah, muy cerca. De Guadalajara, por la carretera Barra de Navidad, o la ochenta federal, ahí conectamos con Colotepe, y bajamos veintiséis kilómetros al municipio de Chiquilistlán, y ahí serán bienvenidos. ¿Cuántos habitantes tiene? Tenemos ante el registro cinco mil ochocientos catorce habitantes, somos un municipio pequeño, pero muy rico en temas naturales y de servicios ahora para el mercado turístico. En materia de infraestructura, de apoyos que les dé el gobierno del estado, ¿se fija en Chiquilistlán? Gracias a Dios, y quiero agradecer públicamente al señor gobernador, al maestro Jorge Aristóteles Sandoval, por ese importante apoyo al municipio, gracias a los apoyos del gobierno del estado y el gobierno federal, hoy vamos a poder colocar a Chiquilistlán en uno de los destinos turísticos más cercanos de Guadalajara, y que esto nos permita que los habitantes o los visitantes, mejor dicho, que lleguen a Chiquilistlán, cuenten con una infraestructura acorde en la plaza principal, vamos a empezar con ese proyecto de adaptación y remodelación de la plaza, vamos a empezar con un tema que tiene que ver con el primer cuadro, con calles, rehabilitación de algunas avenidas principales, vamos con el tema de los equipamientos a los lugares turísticos para evitar accidentes a quienes nos visiten, y ese tema es el tema de las cascadas, vamos a colocar en el cañón, acaba de visitarnos el padre del rapelismo a nivel internacional, para hacer una observación de este cañón tan importante que nos va a generar el principal ingreso del turismo al municipio. ¿Qué inversión van a destinar? En el tema de infraestructura en la plaza vamos a tener una inversión alrededor de los nueve millones de pesos en la que en la plaza y las calles del primer cuadro, que son las principales por donde pasan los desfiles y que son las que la gente está visitando, igual en la delegación de Jalpa, municipio de Chiquilistlán, vamos a invertirle con este mismo fondo a dos calles muy importantes que tienen que ver con el ingreso principal. Por otro lado, también gracias al gobierno del estado con el apoyo de Fonderrec dos mil trece, vamos a poder construir el la primera parte del segundo módulo de la preparatoria de Chiquilistlán, que nos va a dar el detonar el desarrollo educativo en el municipio, porque es nuestra máxima casa de estudios, y permitir que menos alumnos migren del municipio para buscar alternativas educativas. ¿Cómo está el tema de la inmigración? Pues bueno, para mí es un tema muy importante, el tema de los migrantes, de hecho, pues bueno, agradezco a la Federación del Norte de California, con sede en San José, que me haya nombrado su enlace en el estado de Jalisco para representarlos con el ámbito de los presidentes municipales y la coordinación con el gobierno del estado, porque para mí en mi municipio el tema del migrante es un tema importantísimo, porque recibimos importantes remesas de los que viven en Estados Unidos, y algo muy importante, hay gente en Estados Unidos que manda su dinero a las familias de Chiquiristlán, o yo creo que de todo el estado, y a veces perdemos el gobierno ese sentido tan importante, que los migrantes están dejando hasta de comer por enviarle a sus familias en el estado, y principalmente en mi municipio se los agradezco, porque es uno de los temas que nos dan para el desarrollo de las familias en Chiquiristlán. ¿Hay algún tipo de programa en que participen ellos con aportación del gobierno también que usted representa? Sí, tenemos el programa 3x1 federal, que tiene que ver con Cedesol a nivel federal, que tiene una aportación Cedesol desarrollo integral con el gobierno del estado, los migrantes y el municipio. En este momento vamos a trabajar dos proyectos, uno que tiene que ver con rehabilitación de patrimonios históricos, y otro que tiene que ver con rehabilitar el panteón municipal. Ahorita existe mucho el problema de la violencia a nivel nacional. En este aspecto, ustedes están trabajando con los jóvenes, ¿hay alguna dirección de en cuanto al gobierno para atender a los jóvenes? Sí, también agradecer a Lumen Vitae, es una asociación que concentra algunas empresas y aportan recursos económicos para trabajar con jóvenes en Chiquiristlán y otras partes del estado, pero en Chiquiristlán me están atendiendo 60 jóvenes que tienen que trabajar temas psicológicos, temas educativos, mejoramiento de niveles académicos, y en DIF también nos permite trabajar temas de asistencia a jóvenes, niños, adultos mayores, con el proyecto que tiene que ver con estancia día, que tiene que estar mejorando la condición de vida de los adultos mayores, que también es un reflejo a la violencia, porque de repente las familias tienen violencia a los adultos mayores. En cuanto, ustedes están en una zona muy bonita, Voscosa, ¿cómo les va con los incendios? Pues bueno, agradecer a CONAFOR que en esta temporada, ya cerró la temporada de incendios, pero tuvimos un buen parámetro, reforzamos casi el 70, 80 por ciento de los incendios forestales que se producían en el municipio, los bajamos, gracias a la comunicación que tuvimos con los ejidos y los pequeños propietarios en el tema de quemas de bosques, o temas de sus parcelas que nos generaban el incendio forestal. ¿Entonces en este no hubo ningún incendio? Tuvimos incendios, pero fueron mínimos y ocasionados por temas de carreteras o visitantes que de repente llegaban y comían y dejaban su lumbre y nos provocaron el incendio, pero prácticamente el incendio forestal lo bajamos en 80 por ciento. ¿Cómo le hacen para que los habitantes de Chiquilistlán no se vayan a Estados Unidos? ¿Qué tipo de apoyo les dan en el campo? Pues bueno, este es un apoyo que se conjunta con el gobierno federal y estatal para cooperativas, temas también a pequeños productores que tienen que ver con su compra de sementales o corrales de manejo, que se maneja directamente con ceder. Por otro lado, también manejamos algunos otros apoyos o créditos por parte del gobierno de promoción económica, que tiene que ver con el mejoramiento de las tienditas, el equipamiento, y con esto generar que los ingresos que llegan al municipio pues se gasten en las tienditas y así formemos un círculo económico en el municipio. ¿Cuál es el principal reto que tiene Chiquilistlán? Pues bueno, mi gobierno, este, uno de los principales retos y creo que debe ser principal, es el generar uno, la reglamentación de todo el municipio en todos los ámbitos para poder generar en Chiquilistlán una estructura y de ahí Chiquilistlán pueda detonar en diferentes aspectos económicos, turísticos, este, mercado de servicios, pero primero tenemos que poner los cimientos para que el municipio pueda crecer, este, en otros ámbitos y que no nos coloquemos en un municipio, este, que tenga un descontrol de servicios y que después Chiquilistlán, pues un descontrol en infraestructura. ¿En qué lugar usted calificaría que está Chiquilistlán en cuanto a infraestructura? Pues bueno, en este momento yo califico que estamos en un 60 por ciento de infraestructuras, traemos en la cabecera municipal casi el 100 por ciento en servicios de agua potable, drenaje, nos faltan algunas comunidades de conexión, este, de drenajes, pero bueno, tienen sus fosas o una planta de tratamiento, en temas de electrificación, nos hace falta solamente una comunidad de electrificación, este, todas las demás están electrificadas, pero nos hace falta el servicio, por ejemplo, de comunicación, no se tienen, tenemos ahorita radios que nos están comunicando algunas delegaciones más lejanas, pero pues eso nos permite que el desarrollo y crecimiento en temas de comunicación, pues se vaya dando, los caminos, tenemos caminos a todas las comunidades, este, por vía, pues vehículos, vehículos, este, terrestre, y este, nos ha permitido tener un poquito más de acercamiento con las comunidades. Y a futuro, ¿cómo ve Chiquilistlán? Pues bueno, ¿qué más quisiera decir, que pueda ser un municipio que ofrezca servicios de calidad a quienes nos visitan? Porque Chiquilistlán sin duda, este, se va a detonar, venimos creando un proyecto que tiene que ver con el ecoturismo, con el turismo de tiempos compartidos, con Estados Unidos y Canadá, que vengan familias a Chiquilistlán o vengan pensionados a Chiquilistlán a compartir ese espacio, este, de dos o tres o cuatro meses, y que esto nos genere empleo con las familias de Chiquilistlán y que traten, o con esto nos genere, no emigrar a, a Estados Unidos. Es una derrama importante. Claro, yo creo que el turismo va a ser uno de los principales detonadores económicos del municipio. O sea, que en esta temporada ustedes esperan recibir turismo. Sí, ahorita Chiquilistlán ya están llegando, este, los, ahorita tenemos un importante turismo, que es el turismo familiar. Llego con mi tía, llego con mi amigo, llego con mi pariente, y eso nos permite tener un control también de seguridad, porque ubicamos a todas las familias, con quien llegó, este, Juan, con quien llegó Pedro, entonces, nos permite que no tengamos incidentes, ¿no?, este, de tema de seguridad, y promover que las familias inculquen a sus visitantes un cariño al municipio de Chiquilistlán y que lo poco que podamos ir invirtiendo en infraestructura, pues sea cuidado también por el turista. ¿Cómo van en el tema de la vigilancia en cuanto a la policía? ¿Cuántos policías tienen, las patrullas, el control de confianza, cómo van? Pues bueno, eh, agradezco también de nueva cuenta al gobierno del estado, acaban de darnos un equipamiento en uniformes, este, y equipo para policías, eh, lo acaban de entregar el martes, eh, hemos estado trabajando un esquema, eh, ya envía a todos mis policías a los exámenes, obviamente es un proceso, este, pero estamos enviándolos por partes, eh, tenemos alrededor de trece policías en dos turnos, eh, contamos con, eh, algunos vehículos que nos dieron en comodato el gobierno del estado para la vigilancia, eh, pero al mismo tiempo también, este, estamos trabajando en proyectos muy importantes que tienen que ver con la prevención. Yo quiero generar que Chiquilistlán sea un tema preventivo y que si tenemos que llegar a las familias para inculcarles diferentes proyectos que tienen que ver con no, este, incidir en temas administrativos y que con esto nos, tener que arrestarlos, pues bueno, yo les decía, eh, a mi gente, yo prefiero mejor tener amigos que tener arrestados porque hay que darles alimentación y todo, no es negocio. Es caro. No es negocio. Bien, y bueno, también ha sobresalido Chiquilistlán por el aguacate, la producción de aguacate, ¿están exportando? Eh, bueno, son huertas todavía jóvenes. Uh-huh. Eh, veo algo muy importante en el tema de aguacate. Eh, había varios empresarios, eh, sembrando aguacate, pero surgió la idea de constituir una asociación de aguacateros que les permitiera ir generando diferentes proyectos. Yo creo que están en este momento en el tema y puestos en la mesa para generar productos de aguacate que les dé un plus. No solamente vender el aguacate, sino que, pues, hagan diferentes actividades, este, con el aguacate o productos con el aguacate y que esto les genere un mayor plus a las huertas. Eh, nada menos el próximo martes vamos a tener una visita de una empresa que nos promueve regenerarnos, este, los suelos con minerales. Esto va a permitir que los productores de aguacate, de maíz, de pastizales, este, puedan regenerar sus, sus, este, suelos a un costo muy bajo y que esta regeneración de suelos les permita no gastar tanto en químicos. Entonces, este mismo tema lo vamos a manejar con una propuesta con Afor para regenerar los bosques y que el 80% de población boscosa que tenemos en el municipio de Chiquilistrán, pues, cada año se esté regenerando y que nos permita tener mayor crecimiento de pinos, que es lo que le da, este, el bello tono a Chiquilistrán. ¿Es un pueblo mágico? No es un pueblo mágico, estamos tratando de generar primero las características, este, de infraestructura, porque Pueblo Mágico te, te exige muchos temas, pero yo pretendo, este, colocar al menos en Chiquilistrán en uno de los tres primeros pasos para que pueda, este, detonarse. Si Dios me permite y la administración tener ese proyecto culminado, pues, bueno, va a ser exitosísimo porque tendríamos diez puertas más abiertas en temas de fortalecimientos federales, en tema de infraestructura. ¿Qué espera el presidente municipal a futuro? Pues, bueno, esperamos terminar una exitosa administración en Chiquilistrán y que esto nos permita, este, darle oportunidad política también a Chiquilistrán, que Chiquilistrán no sea un municipio rezagado porque genera muy poquitos votos electorales, sino que a Chiquilistrán lo vean como uno de los principales municipios en desarrollo turístico del estado y que solamente la inversión, digo, no es malo, pero en algún momento, este, solamente observaban zonas como Puerto Vallarta, como Tapalpa, por Pueblo Mágico, pero hay muchos temas, hay muchos municipios con unos destinos, este, preciosos en el estado, ya se hizo una gira a los ciento veinticinco municipios de todo el estado, con un proyecto de Secretaría de Turismo, que eso nos va a generar que Chiquilistrán lo empiecen a voltar a ver hasta el tema turístico internacional. ¿Algo que usted quiera agregar? Pues, bueno, agradecerles, este, la entrevista, el espacio, decirles que Chiquilistrán es su casa para todos, Chiquilistrán se ha caracterizado por tener una armonía con los visitantes. Somos un pueblo, este, de un destino turístico muy barato, y barato me refiero a que tenemos restaurantes o fondas que están a unos precios muy accesibles, las habitaciones en el hotel está muy accesible, entonces, es un destino para descansar, que su familia se vaya un fin de semana, que estén a gustos, cómodos, que sus hijos se encuentren, este, un pueblito que no lo van a encontrar ya en la zona metropolitana, pero bueno, pues, ese es un tema de desarrollo. Muchísimas gracias, presidente municipal de Chiquilistrán, por haber estado con nosotros. No, pues, al contrario, el agradecimiento a ustedes, y agradecimiento a toda la gente de producción que nos dio este espacio. En exclusiva para Periódico El Gratuito.